hagamos este asado de tira cocido a fuego lento es un guiso delicioso tenemos nuestros trozos de asada tira sin hueso y sazonamos solamente con sal y pimienta un buen masaje y ahora los vamos a pasar por harina sin preparar que se pegue bien la harina para que quede bien empanizado calentamos un chorro de aceite en una olla y vamos a dorar nuestros trozos de carne pasados por harina para que se vaya enfriendo que se forme esa costrita bonita por todos los lados cuando esto haya pasado lo vamos a retirar y ahí mismo doramos una cebolla roja picada en cuadritos una cucharadita de ajo molido sal pimienta al gusto zanahoria picada en cuadritos apio y poro también picado chiquitito dos cucharadas de pasta de tomate hojitas de laurel y dos ramas de romero sofreímos bien y vamos a agregar dos tazas de caldo de carne y una taza de vino bajamos el fuego al mínimo agregamos nuestras piezas doradas tapamos la olla y dejamos que se consuma lentamente cuando se haya reducido probamos por si hay algo que ajustar y agregamos una cucharada de azúcar para bajar el ácido del vino queda listo para servir yo lo acompañé con una deliciosa tortilla de papas